Creo que todos estamos al tanto del renombre cinematográfico que Marvel ha tenido. Sus personajes han gozado de un enorme éxito en la gran pantalla a lo largo de los años y esto ha posicionado a la casa de las ideas en la cima del cine basado en cómics. Pero por supuesto, tal notoriedad no llegó de la noche a la mañana. El camino fue engorroso, hubo varios fracasos y atrás quedaron múltiples proyectos fallidos que habrían cambiado por completo el panorama si no se hubiesen descartado. Por eso mismo, en este video te hablaré de 7 películas de Marvel que fueron canceladas. Pero antes, les comento que este video es patrocinado por CyberGhost VPN, el mejor servicio para proteger tu privacidad en internet y desbloquear contenido restringido geográficamente. Así se puede acceder al catálogo completo de Netflix, por ejemplo, o de muchos otros sitios más. Todo eso y más por un excelente precio. Solo tienen que dar clic al link que está abajo en la descripción y seguir los pasos. Es súper fácil. Los invito a quedarse al final del video para más detalles al respecto. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Número 1. Venom ¿Pueden imaginarse cómo habría sido una película de Venom hecha en los noventas? Bueno, pues en 1997 New Line Cinema trató de hacer la cinta una realidad. David S. Goyer, que en ese tiempo venía de trabajar en proyectos como The Puppet Masters y The Crow City of Angels, fue el elegido por el estudio para escribir el guión del proyecto. En su tratamiento para la película, había un par de alteraciones interesantes con respecto a los cómics. Primero que nada, Spider-Man no estaba presente por ningún lado de la historia, ya que el estudio no tenía los derechos para utilizar al personaje. A su vez, el simbionte llegaba a la Tierra en un asteroide proveniente de un planeta habitado por arañas gigantes. Detalle que justificaba que Venom tuviera una araña en el pecho. También se pensaba presentar a Eddie Brock y a Cletus Kasidy como huérfanos que se conocían desde niños. Y por supuesto, el villano principal terminaría siendo Carnage. El papel de Eddie Brock iba a ser interpretado por Dolph Lundgren, el actor reconocido por haber interpretado a Ivan Drago en la franquicia de Rocky. Sin embargo, el desarrollo de la película nunca llegó a buen puerto y finalmente los derechos cinematográficos del personaje pasaron a estar en manos de Sony Pictures. A principios de los noventas, el mismísimo Quentin Tarantino consideró dirigir una película del icónico héroe de alquiler. En su infancia, Tarantino fue un férreo amante de los cómics y su personaje favorito era nada más ni nada menos que Luke Cage. Ese hecho, sumado a una marcada fascinación por el género de Blaxploitation, fueron las razones precisas por las que el director quiso lanzarse a realizar la cinta que, curiosamente, habría tomado el lugar que hoy ocupa Jackie Brown en su filmografía. Tarantino tenía en mente a Lawrence Fishburne para el papel porque consideraba que era un actorazo, ideal para interpretar a Luke Cage. Sin embargo, sus amigos que también eran lectores de cómics le dijeron que Fishburne no estaba en forma para representar al personaje e insistieron en que Wesley Snipes era el indicado. Esa minucia fue lo que finalmente desanimó a Tarantino de llevar a cabo la película y la posibilidad quedó como una simple anécdota. Número 3 El reinicio de Dark Devil En 2010, después de la poco aclamada entrada cinematográfica de Dark Devil, 20th Century Fox trató de reiniciar la franquicia ya que iban a perder los derechos del personaje si no comenzaban la producción de una nueva película para octubre de 2012. Entonces, contrataron a David Slade, el director de Hard Candy, 30 días de oscuridad y eclipse de la saga Crepúsculo, para que liderara el proyecto. La película iba a situarse en los 70s. Kingpin iba a ser el antagonista y Dark Devil iba a tener su clásico traje amarillo. Se presumía que el guión se basaba en la historia de Born Again de los cómics. David Slade tenía todas las intenciones de hacer una película a la altura de las expectativas, pero por conflictos de agenda, el director tuvo que abandonar el proyecto. Así que el reloj seguía corriendo y en búsqueda de un reemplazo, Fox se reunió con Joe Carnahan, el director de The Grey. Él quería hacer una película al estilo de Serpico, e inclusive realizó un Cecil Reel con material de los cómics y de distintas cintas para mostrar el espíritu setentero, sordido y violento que tenía previsto para el proyecto. Además de eso, el director le propuso al estudio la idea de una trilogía que siguiera la historia del personaje en años específicos, los cuales habían sido 1973, 1979 y 1985. Su intención era hacer cierto tipo de libreta cultural y construir con la música de cada época un arco temático, iniciando con rock clásico, pasando por el punk rock y culminando con la new wave. Sin embargo, ya era muy tarde. El tiempo no fue suficiente para desarrollar la visión de Carnahan y la fecha límite se alcanzó. Los derechos cinematográficos del personaje volvieron a Marvel y el resto es historia. Número 4 Doctor Strange por Guillermo del Toro y Neil Gaiman En 2008, cuando Marvel estaba a punto de estrenar Iron Man para así dar inicio a su universo cinematográfico, se conoció que Neil Gaiman, el distinguido escritor de obras como The Sandman, American Gods y Coraline, estaba interesado en desarrollar una película de Doctor Strange con Guillermo del Toro. En su momento, el escritor visitó el set de Hellboy 2 y allí charló con del Toro sobre la posibilidad de realizar la película juntos, a lo que el director respondió con interés. Se presume que ambos tuvieron como mínimo una reunión con Marvel para conversar al respecto, pero por supuesto, la compañía tenía otros planes. Y así, la idea de una película del hechicero supremo guiada por la visión de estos dos deslumbrantes autores, se quedó en el olvido. Número 5 X-Men Orígenes Magneto En 2004, Tony Century Fox buscaba la manera de expandir la saga de los X-Men, así que empezaron a desarrollar una línea de películas sobre los orígenes de sus personajes más llamativos. Y por supuesto, Wolverine fue su primera opción. Pero el siguiente en la fila era Magneto. Sheldon Turner, uno de los escritores de The Longest Yard, se encargó de escribir la primera versión de la película, planteando el proyecto como una mezcla entre el pianista y X-Men. Situada entre 1939 y 1955, la historia relataba la vida tormentosa de un joven Eric Lensher a lo largo del holocausto. El horror vivido en carne propia encaminaba al mutante en un sendero de venganza contra los nazis criminales que lo torturaron y le arrebataron a su familia. En el trayecto, Eric iba a conocer a Charles Xavier y ambos se volvían amigos. Pero sus visiones diferentes sobre el mundo los ponían en contra el uno del otro más temprano que tarde. En 2007, David S. Goyer fue contratado por el estudio para dirigir la película. Pero el proyecto se retrasó debido a la huelga de guionistas que había en Hollywood en ese momento. Ian McKellen expresó su interés por aparecer en la cinta, pero nunca se confirmó su participación. El guión fue reescrito un par de veces, pero entonces, debido al poco éxito que tuvo X-Men Orígenes Wolverine, el proyecto fue cancelado junto a todas las otras películas de origen sobre los X-Men que se tenían planeadas. Sin embargo, algunas partes cruciales del guión fueron implementadas para la representación de Eric Lensher en X-Men First Class. En 2014, el mismísimo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció la realización de una película sobre los inhumanos como parte de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. La cinta, que habría sido la veinteava del estudio, buscaba expandir el horizonte de Marvel en el cine al presentar todo un nuevo apartado de personajes llamativos e historias emocionantes al público, catapultando la franquicia. Pero, en vez de eso, el proyecto se volvió una encrucijada. Las señales problemáticas se hicieron notorias cuando la película pasó de postergar su estreno a ya de plano desaparecer por completo del cronograma, luego de la reorganización que se le hizo a la fase 3 para darle espacio a la secuela de Ant-Man y a las películas de Spider-Man tras su llegada al UCM. Eventualmente se anunció que el proyecto iba a ser trasladado a la pantalla chica con una serie de ocho episodios, producida por la división televisiva de Marvel para ABC. La expectativa era muy alta, pero a la hora de la verdad, Inhumans fracasó rotundamente y la cancelaron en menos de nada. La razón por la que el proyecto decayó de tal manera se encuentra en una trifulca que había detrás de cámaras. Resulta que Marvel Studios estaba bajo la supervisión de Marvel Entertainment y allí el director ejecutivo era un tal Ike Perlmutter, un anticuado hombre de negocios conocido por ser bastante cicatero. Él quería que los inhumanos fueran prácticamente los X-Men del UCM, por lo que condicionó al estudio para que desarrollaran la película. Sin embargo, a Kevin Feige no le gustaban en lo más mínimo las frustrantes imposiciones de Perlmutter, por lo que había una hirviente confrontación entre ambos que casi provoca la renuncia de Feige. Por tanto, los mandamases de Disney hicieron una reestructuración en 2015 para que Marvel Studios respondiera directamente a The Walt Disney Studios, dándole mucho más poder a Kevin Feige y quitando a Perlmutter del camino. Es por eso que Inhumans pasó de ser un ambicioso proyecto cinematográfico a una olvidada serie televisiva. Número 7. X-Men contra los cuatro fantásticos. En 2011, Ashley Edward Miller y Zach Stenz, los guionistas de X-Men First Class, trabajaron en un proyecto secreto para 20th Century Fox que habría reunido a los personajes de Marvel más populares que estaban a su disposición en ese momento. Hablamos de los X-Men, los cuatro fantásticos, Daredevil e inclusive Deadpool. La película se basaba en el cómic The Civil War, pero claro, en esta adaptación el conflicto dividía a los X-Men de los cuatro fantásticos. En la historia, el problema surgía luego de que Johnny Storm se tornara Supernova al intentar detener a un villano conocido como Molecule Man, dejando un agujero catastrófico en Manhattan. Este accidente llevaba al gobierno estadounidense a crear un acta de registro obligatoria para todos los superhumanos, fragmentando a los héroes en dos bandos, a favor o en contra. Uno de los choques más llamativos que íbamos a ver en la cinta enfrentaba a Mr. Fantastic contra Wolverine, en una secuencia donde Reed Richards estiraba sus manos en forma de tijera a una anchura molecular para cortarle los brazos a Logan. Pero al final, todos los héroes conseguían reconciliarse y formar un pacto de paz. Sin embargo, iba a haber una escena después de créditos que indicaba una inminente invasión Skrull. Se tenía en la mira a Paul Greengrass, director de la segunda y tercera entrega de la saga de Bourne, para que dirigiera la película. Pero finalmente, el proyecto nunca salió adelante. El éxito que tuvo X-Men First Class por ese tiempo llevó a que 20th Century Fox optase por continuar desarrollando la franquicia mutante a partir de la nueva base establecida, antes que arriesgarse a hacer un proyecto tan ambicioso. Muy bien, esas fueron 7 películas de Marvel que nunca se estrenaron. ¿A ustedes cuáles les había gustado ver? Yo me quedo con el reinicio de Daredevil y X-Men contra los 4 Fantásticos porque tenían muchísimo potencial. Pero bueno, me encantaría saber qué opinan ustedes. Así que no duden en dejarme un comentario al respecto. Ahora, es tiempo de recordarles que su información está expuesta siempre que navegan por internet. Y muchas entidades maliciosas buscan aprovecharse. Pero con una VPN pueden estar tranquilos, y CyberGhost es la mejor. Oculta tu IP, encripta tus datos y te mantiene anónimo y seguro. Así, ni tu proveedor de internet ni tu gobierno puede saber qué haces en la red. Ni siquiera CyberGhost puede, ya que tienen una política estricta de cero registros. Por eso la utilizan más de 30 millones de usuarios. Además, libera contenido restringido geográficamente, lo que permite acceder al catálogo completo de plataformas de streaming. CyberGhost VPN es compatible con varios sistemas y cubre hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Todo por un excelente precio. Como les comenté, hay una oferta especial para todos ustedes. Solo tienen que dar clic al link que está abajo en la descripción y seguir los pasos. Si no te convence el servicio, tienes hasta 45 días para solicitar un reembolso y te devuelven tu dinero sin ningún lío. Pero en verdad se los recomiendo mucho. Es accesible, funciona muy bien, y con ello me ayudarían muchísimo para poder seguir creando contenido para ustedes. Sin más, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse al canal para más contenido geek. También cliquen en la campanita para activar las notificaciones y no perderse nunca de cuando hay un nuevo video. Eso es todo. Buena suerte y muchas gracias por estar aquí.